RAU 5 de febrero análisis y resumen en caliente El show empezaba con el campeón de los pesos pesados Seth freaking Rawlings Quien daba su clásico bienvenidos a Monday Night Rawlings Y quien comentaba sobre lo sucedido en los últimos shows Sobre todo en Smackdown con lo de La Roca y con lo de Corey Y la gente que empezaba a buchear, la gente que se hacía presente diciendo We want Corey, we want Corey, el hashtag que se ha vuelto recontraviral y está llegando pero cada vez más lejos Luego teníamos a Seth Rawlings diciendo Sí, buenas noticias, yo también quiero a Corey Así que lo llamaba y Corey Rawlings entraba y realmente es el más over de todos en la WWE Entraba con el clásico wow y la gente lo coreaba y lo cantaba a muerte Y luego frente a Seth Rawlings le decía San Luis y Seth Rawlings ¿De qué quieren hablar? Y ahí la gente empezaba a decir Rocky suck, Rocky sucks Y Seth Rawlings con una expresión de ¿Qué es? Sinceramente no me lo puedo creer le dijo a Corey Y la gente seguía con el We want Corey, Corey, Corey De verdad realmente la locura este Raw Y Corey no aguantó y en un momento agarró y se fue con la gente Miró a la gente, abrió los brazos y se fue con la gente Entonces Llegó el momento La pregunta clave Seth miró a Corey y le dijo De frente Nos dejamos de tonterías ¿Me vas a elegir a mí en WrestleMania? ¿Vas a luchar contra mí en WrestleMania? Y cuando Corey iba a dar una respuesta Señores, apareció el Drew McIntyre Y este señor realmente nos representa a todos los que vemos la lucha libre Los que vemos WWE hoy por hoy Porque se recontrapasó Entró al ring Y en pocas palabras lo que dijo fue What the hell? ¿Qué demonios? Corey Tú Debes terminar tu historia Se lo dijo directo Se lo dijo de una Y le dijo A Seth Rollins Que ellos tenían que enfrentarse a WrestleMania Que ya sacó a CM Punk Que ambos odiaban a CM Punk Que ya lo sacó a CM Punk Y que ahora debían enfrentarse Y Seth Rollins le dijo ¿Qué te hace pensar Que yo Si no estaba a CM Punk Me iba a enfrentar contigo Yo Ya te gané Drew McIntyre No se aguantó Y le respondió Tú quieres pelear contra Cody Pero Cody ya te ganó tres veces Y le empezó a hablar 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 Y cerró diciendo Este es el momento De Drew McIntyre Y le dio un beso De Glasgow Y Lo tiró al suelo Y Cody Entró a defender a Seth Y se agarraron ahí Y Drew McIntyre Terminó fuera del cuadrilátero Con una sonrisa De villano De verdad El heel Más Ahorita creo yo Protagonista que tenemos En Raw Y se quedó Y cerró diciendo O tal vez Podríamos ser Corey Y yo en WrestleMania La verdad Una locura Señores No se entiende nada Cada vez más preguntas Que hay por hacer Luego Tuvimos la celebración De los 600 días Como campeón De El general del ring Gunther Una celebración Bastante Bastante buena La verdad Sobre todo La escenografía Que le habían puesto No Ahí le habían robado Las columnas Al Parthenon Se la habían alquilado Para la celebración De Gunther Quien decía Que era un campeón Más grande Campeón intercontinental Más grande Que ha tenido La WWE Y que ya No importaba Contar los días Que iban a pasar 700, 800, 1000 Y así Porque no había nadie Quien podía hacerle frente Y justo cuando Gunther hacía la pregunta ¿Quién? ¿Quién puede hacerme frente? Aparecía JIT J USO Main Event J USO Quien entraba A encarar a Gunther Y Gunther le decía Me parece Una falta de respeto Que vengas A malograr Mi celebración Y le mandaba Con todo Y le decía Bueno Primero te felicito Por tus campeonatos Básicamente solo tienes El campeonato En parejas Luego no has logrado Nada más Así que te felicito Porque has logrado Ser el campeón Y solo Campeón de parejas Y lo único que has hecho Es el 50% Del trabajo Y ahí veíamos A Vinci Veíamos a Kaiser Matarse de la risa Por ahí también Vi a J USO Reírse No aguantarse Pero luego Le devolvía Diciéndole Que es tiempo De JIT JIMI USO Que ya Buscará el campeonato Por solitario Y que lo va a lograr Y luego decía A la gente Regáleme un JIT Si quieren que JIMI USO Sea el campeón Intercontinental Y la gente decía JIT Y estaba Nikune Así que luego Teníamos Otra vez La respuesta De Gunther Que le decía Está bien Quieres la oportunidad Pero te advierto Que vas a ser Uno más A quien voy a vencer Y te voy a derrotar Y te voy a humillar Más aún De lo que hizo Tu familia Vas a desear A ver Vas a desear Regresar A los días En los que Nadie podía Diferenciarte A ti De tu hermano Y otra De las partes Interesantes Y graciosas Fue cuando le dijo USO Así se lo dijo Gunther Y luego le dio Un empujón A Jay Quien arremete Con todo Empieza a atacar A Gunther Pero Giovanni Vinci Y Kaiser Empiezan a atacarlo A él Y tenemos ahí Que le dan Unos golpes Hasta que llega De New Day A defender A Jay USO Y al final Pues sacan Del ring A Imperium Y terminan New Day Con Jay USO En el ring Y Imperium Fuera Lo que Me da a entender Y seguramente Muchos Es que Próximamente Veremos Una triple amenaza Entre estos Dos equipos Y para Cerrar la noche Teníamos Una Bull Rope Match Entre Cody Rhodes Y Shinsuke Nakamura El final De la historia Una Bull Rope Match Es un Combate De cencerro De Thor Correa De Thor Algo que Está muy Relacionado Con el Padre De Corey Rhodes El sueño Americano Dustin Rhodes Y Iniciábamos Con Shinsuke Nakamura Como buen Gil Como buen Tramposo Haciéndole Trampa Lanzándole El cencerro A Corey Y luego Atacándolo A traición Con patadas Con puñete Con rodillas Susimas Luego Corey Se Recuperaba Y veíamos Que Shinsuke Nakamura Intentaba Escapar Por el Público Pero Corey Lo jalaba Fuerte Y Se daba Duro En la Barricada De verdad Que fuerte Se dio En la Barricada No solo Se golpeó En la Barricada Corey También Lo jaló Y Lo hizo Golpear También Contra El Poste Pero Luego Shinsuke Nakamura Se Recupera Y Le hace Su Clásico Electro Electricidad Con el pie Ahí Con el pie Y También Jala A Corey Lo hace Entrar De fuera Ring Lo jala Y lo hace Entrar Adentro Ring Golpeándose También En la Zona De Rinside Luego Corey Rose Se Recupera Y Con la Figura 4 Pone A Sufrir A Shinsuke Nakamura Y Ahora Si Viene El Clásico Estamos En una Lucha De Cencerro Homenaje A Dustin Rose Y Corey Rose Aplica Los Jabs 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 Y Seguiría Con Codazo El Clásico Movimiento De Su padre Corey Rose Agarra El Cencerro Empieza A tocarlo Empieza A hacer El Sonido El Cencerro Porque Es Así Como Una Campana Que suena Empiezas A hacer El Sonido Para Ya Atacar A Shinsuke Nakamura Darle Con El Cencerro En la Cabeza Y Shinsuke Lo Sorprende Con El Líquido Rojo El Fuego Rojo Lo Sorprende Y A pesar De Estar Todo Enseguecido Corey Se Las Arregla Para Enganchar A Shinsuke Y Hacerle Un Cruce De Caminos A Lo Que Shinsuke Nakamura Reacciona Se Sale De La Cuenta Y Empieza A Atacar Con El Cencerro A Corey Le En La Cabeza Le En La Espalda Le A Por Todos Lados Con El Cencerro Después Corey Se Recupera Y Hace Que Shinsuke Nakamura Tenga La Correa Entre Las Piernas Y Le Da Duro Un Golpe Bajo Señores Que Me Dolió Hasta A Mí En Serio Y Ya Le Hace Un Segundo Cross El Cruce De Caminos Y Ahora Si Un Dos Tres Corey Se Lleva La Victoria Y Lo Vemos Ahí Sonriente Luego De Haber Cerrado Esperemos Que Ya Cerrado La Historia Seguido Tuvimos El Ataque De Drew McIntyre Quien Lo Ataca Por La Espalda Quien Le Da Un Bueno Golpes Le Reparte Ahí Le Da Con Ganas Podemos Ver Como Simpidad Y Al Final Cierra Con Su Conteo Que En Esta Ocasión A mi Me Pareció De Verdad Uno De Los Conteos Más Más Diferentes Porque La Gente Casi Nadie Le Cubrió Normalmente En Las Luchas Anteriores Cuando Drew Era Face La Gente Le Curiaba Y Todo Pero Ahora No Adizio El Conteo De Un Dos Tres Tres Dos Uno Y Nada Creo Que Diez Personas No Me Le Curiado Y Fua Toma Claymore Y Cory Quedaba Tendido En El Centro del Ring Y Drew McIntyre De Pie Y Con El Letrero De WrestleMania De Fondo Es Comentario Análisis De Lo Que Fue Realmente Para Comenzar Lo De Seth Rollins Me Parece Una Locura En Serio Me Gustaria Mucho Que Drew McIntyre Termine Enfrentándose A Seth Rollins En WrestleMania Creo Que Sería Lo Más Adecuado Y Que De Alguna Otra Forma Cody Rhodes Llegue A WrestleMania Concluir Su Historia Creo Que Es Todo Lo Que Todos Queremos Y No Se Nasa O Que Roman Enfrente A Los Dos En WrestleMania Uno Otro Otra Noche La Verdad Es Mucho Para Especular Mucho Para Ver Veremos A ver Que Pasa Ponle En Los Comentarios Tu Que Piensas De Eso Que Piensas De La Situación De Seth Rollins De Drew McIntyre Escríbeme En Los Comentarios Que Opinas Luego También Lo De Gunter Gunter Con J Y Uso Particularmente A mi Bueno Puede ser Pero Si le ponen Una Estipulación Me Gustaría Ver A Gunter Y J Uso Con Una Buena Estipulación Y Ahí Si Y El Campeonato En Todo Caso De Los Estados Unidos De Logan Paul Que Sea En Una Lucha Escalera Pero Una De La De Gunter La De Logan Paul Pero Que Hay Una Lucha Escalera Por Favor En Resalmen Y Ya Eso Eso sería todo En general Ahora si Conmigo será En el próximo video Deja tu comentario Deja tu like Compártelo con tus amigos Y Nos Vemos